Con este ritmo se descontrola, se pone loquita y se me entrega toa Se pega de espalda y se acomoda sola, pa' bailarlo con excusa No le importa la hora, ya la muda cuando sale, va retumbando Yo no sé qué tiene, que se le queda mirando Anda quemando, con el mundo viajando No tiene problema si lo resuelve bailando, mami Síguelo bailando, con la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando, con la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Y volviste a mí